Dibuja las mariposas como un pro. Lo más difícil es lograr la simetría, por eso te puedes guiar con un cuadrado que dividirás por la mitad con una línea vertical y un poquito más debajo de la mitad con una horizontal. Dibuja las formas del cuerpo y para las alas te guiarás con estas líneas diagonales que harás en los cuadritos superiores, encajando su forma. Igualmente los cuadritos de abajo serán útiles para las alitas de abajo. En cuanto al patrón de las alas es más fácil empezar con estas figuras principales y luego añadir las restantes, tratando de que queden iguales en ambos lados. Puedes colorearla como quieras, en mi caso quedó así. Así que mariposa desbloqueada y lo aprendiste con Chris y esto es Color Inspiration.